¡Suscríbete al canal! Y yo es que ni me imaginaba que me fuese a marchar a un país muy lejano que estaba en el más allá No tuve tiempo de decirte que te quiero de verdad y déjame repetirte No me olvides jamás y aunque estemos separados nos volveremos a ver Cuando vengas para verme aquí al cielo ahora a mi hogar Te veré todas las noches desde mi cielo de cristal Y escucharás un te quiero mío desde aquel lugar Seguido de los momentos que nunca se olvidarán Y quiero que sigas tu vida sin pensar lo que pasó Piensa solo en el reencuentro que algún día llegará Y me cuentes esas cosas que después de hecho marchar Sucedieron en mi ausencia que me quiero enterar Dale un beso a tu hermano Dile que no llore más Y aunque estemos separados nos volveremos a ver Cuando vengas para verme aquí al cielo ahora a mi hogar Te veré todas las noches desde mi cielo de cristal Y escucharás un te quiero mío desde aquel lugar Seguido de los momentos que nunca se olvidarán Sabes que me marcho y nunca volveré No olvides que te espero Y esperes que te olvide Tú ten siempre en cuenta Lo que tienes al lado Cuida de tu gente Y no la hagas llorar Que va siempre contigo Lo que te enseñé Nunca dejes que nadie Te impida ser feliz Y aunque estemos separados nos volveremos a ver Cuando vengas para verme aquí al cielo ahora a mi hogar Te veré todas las noches desde mi cielo de cristal Y escucharás un te quiero mío desde aquel lugar Seguido de los momentos que nunca se olvidarán Seguido de los momentos que nunca se olvidarán Seguido de los momentos que nunca se olvidarán Nunca se olvidarán Gracias por ver el video